¡Muy buenas! Hace unos días fue el anuncio de la nueva liga y la publicación de las notas del parche. La mecánica de liga, que como visteis predecida en parte, parece súper interesante y nos habilitará un montón de wheels. Pronto subiré un vídeo hablando exclusivamente de la mecánica, pero hoy nos vamos a centrar en los cambios que hay en el core del juego, que hay algunos importantes que van a cambiar la manera de jugar para The Exile. Así que empezamos. En el parche tenemos dos grandes cosas a destacar. Empezaré por lo más simple de explicar. ¡Ha vuelto Ultimátum! La mecánica de Ultimátum consiste, para la gente que no ha estado, en que en el mapa nos encontraremos el Trial Master y nos ofrecerá una recompensa por superar una ronda en el área. En esa ronda puede que necesitemos matar monstruos, sobrevivir o proteger el altar. Al acabar la ronda, siempre podemos o plantarnos o acumular más recompensas. Pero cuidado, cada ronda se añaden nuevos modificadores que nos harán más difícil avanzar. Y si perdemos, perderemos todas las recompensas acumuladas. Esta nueva mecánica, Ultimátum, reemplazará a Metamorf. Así que todo lo que tenía que ver con Metamorf, ahora pasará a Ultimátum. Escaras, puntos de árbol de pasivas, etc. Y también los Catalysts. Ahora podrán caer de la mecánica de Ultimátum y se ha añadido uno nuevo, que nos permite añadir una cantidad y tipo de calidad aleatoria a nuestros accesorios corruptos. Esta última solo la dropeará el boss, que además ahora ya solo lo podemos enfrentar a través de los encuentros de Ultimátum en áreas de level 81 o superior, es decir, de tier 14 para arriba. Todo esto que os estoy contando, de todos modos, lo tendréis en detalle en mi resumen del parche, aquí abajo en la descripción. También se ha actualizado la pestaña de Metamorf, así que si la habíais comprado no os preocupéis. Ahora, como tal de Ultimátum, seguirá guardando los Catalysts y donde iban las piezas de Metamorf. Ahora guardaremos los inscribes de Ultimátum. Estos son encuentros especiales de Ultimátum en los que podemos sacrificar ciertas cosas a cambio de otras recompensas. Ahora hablaremos del cambio más grande que ha traído el parche. Las gemas de calidad alternativa de Haze, los Enchant de Helmet de Labyrinth y la Jevel Unica de tipo Trizol eran diferentes sistemas que intentaban modificar el comportamiento de las skills de una manera o de otra. En esta expansión se han eliminado y reemplazado por un nuevo sistema, las gemas transfiguradas, que nos permite alcanzar el objetivo de estos tres sistemas y más. Estas nuevas gemas transfiguradas se pueden conseguir en la fuente al final del lab, y lo primero que debemos entender es que tendremos la misma profundidad a la hora de crear Wills, pero el sistema se simplifica. Si lo pensáis como un jugador que intenta hacer todo por su cuenta, hasta ahora el jugador tenía que por un lado conseguir su Enchant, que podría ser o farmearlo al mismo, o comprar el casco con el Enchant y luego crastearlo, o comprarlo ya crasteado con el Enchant, o pedir a otros usuarios en cierto Discord que le consiguieran el Enchant. Luego, por otro lado, el jugador tenía que entender la mecánica de Heish para farmear las gemas de calidad alternativa o comprarlas en el Market. Y por último, había ciertas Wills que solo se habilitaban con unas Jewel determinadas. Ahora todo esto se simplifica. El jugador solo tiene que entender el Lab, una mecánica que se presenta durante actos y que te acompaña a lo largo del juego. Además, esto ha revivido el valor del Lab. Ahora habrá más gente farmeándolo. Antes necesitabas tener cascos concretos y que tuvieras la suerte de que te saliera algo que cuadrara en ese casco concreto. Y ahora también nos han enseñado que la fuente tiene su parte de RNG, pero es que es mucho más simple todo. Por otro lado, Heish perderá mucho valor sin las gemas de calidad alternativa. Era algo que yo farmeaba bastante y que se conseguía bastante currencia con ello. Pero Gigi ha decidido rebalancear todas las recompensas de los Blueprints para compensarlo. Esto también lo tenéis en detalle en mi resumen de las notas de parche y pronto lo tendréis actualizado en la guía de Heish en el Rincón. Debido a este nuevo sistema, se han hecho dos cosas en la gran mayoría de Skill Gems. Por un lado, muchas Skills tienen sus stats de calidad modificados para hacer que la Skill sea mucho más potente. Pero justo por eso, han quitado la Resai de vender la Gema a nivel 20 con un Agent Cuter para recibirla a nivel 1 con 20 de Quality. Esta Resai ahora solo sirve con su porque no sean Awakened. Por otro lado, algunas Skills tienen parte de sus stats, reducidos o eliminados. Pero ojo, esto no tiene por qué suponer un nerf para esa Skill, porque muchos de ellos se han llevado a la versión transfigurada correspondiente. Ojo, además también de una misma Skill, puede haber varias versiones transfiguradas. Todavía nos queda mucho por saber, y es que Gigi anoche empezó a publicar las gemas transfiguradas, pero quedan varios días para obtener la información de todas. Aún así, en cuanto el PadoBuilding se actualice con los datos de las notas del parche, muchos creadores empezarán a compartir guías actualizadas, y será entonces cuando yo os haga la lista de starters en el Rincón como siempre. Como he dicho, esto es lo más destacable del parche, pero aquí abajo en la descripción os dejo el enlace al Rincón del Exiliado, donde hizo un resumen sobre todos los cambios que se han hecho. Y también muy pronto os subiré al Rincón las Chiletas del Sindicato, que hasta Liga ha habido varios cambios de recompensas. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué te parece este nuevo sistema. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!